Algunas combinaciones pueden ser buenas, otras no tanto. Y hay cosas que juntas funcionan mucho mejor, como el gas natural y la gasolina. SEAT presenta la tecnología TG híbrida de gas natural y gasolina. Ahorra hasta el 50% de combustible en modo gas natural. Un año más, los socios de Asaja han entregado los premios Espiga y Tizón, que reconocen a aquellos particulares o empresas que más han beneficiado y perjudicado al sector agrario durante este 2019. El premio Espiga ha sido para el secretario general del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, como homenaje a su labor. Un soriano que lleva trabajando en el Ministerio de Agricultura 30 años. Es una persona que ha estado siempre trabajando de cara al agricultor, viendo lo que se puede hacer en La Paz para beneficio de los agricultores y ganaderos de nuestro país. En el extremo opuesto, el premio Tizón, aquel que se entrega a quienes perjudican al campo, ha recaído en Agroseguro por sus recortes en este año. Lejos de mejorar las condiciones del Seguro Agrario, han empeorado. Y es motivo suficiente y sobrado para darle el tizón de Asaja sólido. Un evento en el que se ha querido defender además el papel del campo tras su criminalización en la pasada cumbre del clima por la contaminación emitida. Este sector es el único sector productivo que descontamina. Porque la ganadería aprovecha el pasto, regenera la hierba, regenera los plavos y eso descontamina. Porque la agricultura, cuando sembramos, nace el trigo, nace la cebada, nace el maíz, nace el girasol, nace la remolencia y descontamina. Por lo tanto, los primeros interesados en que no haya cambio climático es el sector agrario. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores lleva 13 años entregando estos premios Espiga y Tizón. La Asociación Agraria de Jóvenes